Bienvenido de nuevo para ver dos ejemplos más sobre cómo convertir decimales repetidos en fracciones. Para el primer ejemplo tenemos 0,86 con sólo las seis repeticiones. El primer paso es establecer el decimal repetitivo igual a x, lo que nos da x es igual a 0.86 con los seis repetitivos. Etiquetemos esta ecuación como uno del paso 1. Paso 2, si es necesario, multiplique ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10 hasta que sólo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Observe que ahora tenemos este 8 que no se repite, y está a la derecha del decimal. Queremos nuestro decimal donde sólo tenemos los seis que se repiten a la derecha. Aviso para que esto suceda, tenemos que movernos el decimal un lugar a la derecha, que equivale a multiplicar por 10, lo que significa que para la ecuación 2 del paso 2, multiplicamos ambos lados de esta ecuación por 10. 10 veces x es 10x y 10 veces 0.86 con las seis repeticiones. Es igual a 8.6 repitiendo. Observe ahora que sólo tenemos el 6 repetido a la derecha del decimal, que se requiere para el paso 2. Y ahora, para el paso 3, realice otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación desde el paso 1 o el paso 2 por múltiplos de 10, de modo que un conjunto de dígitos o dígitos repetidos ahora están a la izquierda del decimal. Debido a que el 6 se repite, necesitamos nuestro decimal donde tenemos unos 6 a la izquierda del decimal, mirando la ecuación 2 para que eso suceda. Tienes que mover el decimal un lugar a la derecha, lo que, de nuevo, es equivalente a multiplicar por 10. Entonces, para el paso 3 o la ecuación 3, multiplicamos ambos lados de la ecuación 2 por 10. 10 veces 10x es 100x, y 10 veces 8.6 repitiendo. Es igual a 86.6 repitiendo. Nuevamente, ahora observe cómo tenemos un 6 a la izquierda del decimal, que se requiere para el paso 3. Paso 4, ahora restamos la ecuación del paso 2 de la ecuación del paso 3. Entonces, comenzando con la ecuación 3, tenemos 100x iguales 86.6 repitiendo, y ahora restamos la ecuación 2, lo que significa que restamos 10x de la izquierda. Y restamos 8.6 repitiendo a la derecha. Y ahora restamos 100x menos 10x es 90x. A la derecha, 86.6 repeticiones menos 8.6 repeticiones es igual a 78. Y ahora resolvemos por x dividiendo ambos lados por 90. Simplificando a la izquierda, este cociente es 1, una vez x es x tenemos x es igual a 78-90, lo que simplifica. 78 y 90 comparten un factor común de 2, entonces dividimos el numerador y el denominador entre 2. 78 dividido entre 2 es igual a 39. 90 dividido entre 2 es igual a 45. Ahora tenemos x es igual a 39-45 THS, y x es igual al decimal repetido, así que ahora sabemos que 0.86. Con la repetición 6 es igual a 39-45 THS. Y, por supuesto, podemos verificar esto fácilmente en la calculadora. 39 dividido por 45 nos da un decimal repetitivo. De 0.86 con las 6 repeticiones. A continuación tenemos 3.152 con solo 5 y 2 repeticiones. El primer paso establecemos x igual al decimal repetido, por lo que dejaremos los 3 por ahora, y la ecuación es x es igual a 0.152 con las 5 y 2 repeticiones. Esta es la ecuación 1. Para la ecuación 2, multiplicamos ambos lados de la ecuación por múltiplos de 10 hasta que solo los dígitos que se repiten estén a la derecha del decimal. Observe que ahora tenemos este a la derecha que no se repite solo tenemos 5 y 2 a la derecha, lo que significa que tenemos que mover el decimal un lugar a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 10. Para el paso 2, multiplicamos ambos lados de la ecuación por 10. 10 veces x es 10x. Y 10 veces 0.152 con la repetición de 5 y 2 es igual a 1.52 con la repetición de 5 y 2. Observe ahora solo los dígitos que se repiten. Ahora están a la derecha del decimal. Paso 3, ahora formamos otra ecuación multiplicando ambos lados de la ecuación del paso 1 o 2 por múltiplos de 10, de modo que un conjunto de dígitos o dígitos que se repiten están ahora a la izquierda del decimal. Lo que significa que ahora queremos nuestro decimal donde tenemos un 5 y 2 a la izquierda del decimal. Para hacer esto, tenemos que mover el decimal dos lugares a la derecha, lo que equivale a multiplicar por 100. Entonces, para el paso 3 o la ecuación 3, multiplicamos ambos lados de la ecuación 2 por 100. 100 veces 10x es igual a 1,000x. Y 100 veces 1.52 con la 5 y 2 repeticiones es igual a 152.53 repeticiones. Para el paso 4 restamos la ecuación 2. De la ecuación 3. Entonces, comenzando con la ecuación 3, tenemos 1,000x igual a 152.52 repitiendo. Y ahora restamos la ecuación 2, entonces restamos 10x a la izquierda, y restamos 1.52. Con los 5 y 2 repitiendo a la derecha. Restar 1,000x menos 10x es 990x igual. Restando a la derecha, 152.52 repitiendo menos 1.52 repitiendo es igual a 151. Ahora resolvemos por x dividiendo ambos lados por 990. Simplificando, este cociente es 1, una vez x es x. Tenemos x es igual a 151.990. Y esto en realidad no se simplifica, así que ahora sabemos que el decimal repetitivo de 0.152 con la repetición 5 y 2 es igual a 151.990. Entonces, ahora sabemos que 3.152 con la repetición de 5 y 2 es igual a 3, el número entero más el decimal de repetición como una fracción que es 151.990. O como un número mixto, 3 y 151.990. Si quisiéramos la fracción en lugar del número mixto, el denominador sería 990 y el numerador sería 990 por 3 más 151. Que es igual a 3.121.990.ths. Y nuevamente podemos verificar esto en la calculadora. 3.121 dividido por 990 nos da El decimal original que se repite. Solo tenga en cuenta que la calculadora se está redondeando en el dígito más a la derecha. Espero que hayas encontrado esto útil. Ese asma sudden TBQN10 2.152 2.152 3.152 4.152 8.154 8.194 9.155 4.154 9.155 10.155 11.155 Crisando��ble.